¡A la estrella, sol y sur, la unirúo! ¡Tiene el portal de abril, la iglesia y el feliz San José! ¡Tiene el dióquil, la nascuna y la piel! ¡Tiene el portal de abril, las flores de la naturaleza! ¡A la estrella, sol y sur, la une , asoles... ¡A la estrella, sol y sur, la unirúo! ¡A la estrella, sol y sur, la unirúo! ¡Venler, sol y sur, la unirúo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!